La guerra civil española había interrumpido bruscamente la arquitectura de las vanguardias que estaban construyendo nuestra modernidad. La Escuela de Arquitectura de Madrid quedó destruida y los estudios tardarían en reanudarse. La siguiente generación de arquitectos, formados en la inmediata posguerra, perdieron sus referencias internacionales al declararse la Segunda Guerra Mundial, alejándose de la modernidad y orientados hacia posturas historicistas y clásicas, propiciados a su vez por la ideología política del nuevo régimen. Alejandro de la Sota Martínez, nacido en Pontevedra en 1913, consiguió el título de arquitecto en Madrid en 1941. Sota y sus compañeros de promoción, entre los que se encontraban Saiz de Oiza o Francisco Cabrero, tuvieron que enfrentarse a una pobre situación profesional de espaldas a la arquitectura moderna. La situación del país empobrecido y en ruinas, con el campo abandonado y carente de viviendas, trató de resolverse con la creación del Instituto Nacional de Colonización, como brazo ejecutor de la política agraria y de repoblación del territorio rural. En 1953, la publicación de difusión y propaganda titulada La reconstrucción de España, del Instituto Nacional de Estadística, exponía la intención del régimen sobre la política de reasentamiento de la población rural en Nuevas Tierras, cuando dice, se han hecho pueblos sanos, confortables y alegres, sin pretensiones ni arcaísmos, con distintos y armonizados tipos de viviendas acomodadas a las necesidades de los labriegos, de los artesanos y de los que ejercen profesiones liberales, a más de sus templos y sus edificios públicos, de artística y noble traza, dentro de su decorosa modestia. En este panorama inició su carrera como arquitecto Alejandro de la Sota. Este modelo se inspiró en los poblados construidos por el gobierno de Mussolini en la región del Agro Pontino de Italia, en los años 40. Estadística, eran nuevos enclaves para asentar a la población agrícola en territorios saneados, empleando arquitecturas racionalistas, como es el caso de la localidad de Sabaudia. Entre el personal técnico de dicho instituto encontramos en sus inicios a Alejandro de la Sota, cuando sólo contaba 28 años. Allí se desarrolló la primera etapa de su obra entre 1941 y 1947, dedicado al diseño de centros de formación agrícola, forestal y ganadera, permitiéndole la realización del sueño de todo arquitecto y urbanista, el diseño de nuevas poblaciones. A esta primera fase corresponden el proyecto y construcción de la Escuela de Capataces Agrícolas de Bastiagueiro, en Acoruña. El recurso de Sota en este edificio fue lo autóctono como medio de expresión, pero buscando en la tradición soluciones modernas. La obra recuerda a los pazos gallegos, aunque no deja de ser un camuflaje, ya que utiliza un sentido funcional, medido y riguroso, con elementos de forma y volumen sencillo, o composiciones geométricas abstractas. Una moderna reinterpretación del pasado de la arquitectura local. Para la colonización de la Andalucía rural, en 1952, de la Sota proyectó el pueblo de Esquivel. La planta, abierta en abanico, generaba la solución para un posible crecimiento. Tiene un doble diario, para vecinos y para los animales y carros. El caserío, modesto y blanco, con las fuentes públicas, uniforman a toda la población. El centro urbano, bordeado por un porche, cuenta con el ayuntamiento y el templo, un moderno edificio cuyo campanario se inspira en la Giralda. En 1957, se adjudicaron las viviendas a familias procedentes de Sevilla, Córdoba y Granada, a las que se les entregaba, además, un carro, un bulo, un buey para arar y una vaca lechera. Se les asignaba también un terreno para sembrar algodón y pimientos, productos que eran elaborados y comercializados colectivamente. El 5 de abril de 1952, las cortes franquistas aprobaron el conocido como Plan Badajoz, consistente en la construcción de varias presas en el río Guadiana, para convertir una amplia extensión de tierra de secano de la provincia de Badajoz, en nuevos terrenos de regadío y cultivo, repoblando la zona con 42 nuevos pueblos de colonización. En este plan hay que situar los proyectos y la construcción por Alejandro de la Sota de las poblaciones de Entre Ríos, Baluengo y La Bazana entre 1952 y 1956. Urbanización y proyectos donde la modernidad se camufla de tradicional, con un respeto absoluto al paisaje, yermo y árido en aquel momento. Franco inauguró en 1963 el pueblo de La Bazana, con familias de la misma Extremadura, procedentes en su mayoría de cortijos en los que vivían como colonos y de otras zonas. Unas familias trajeron a otras, como cuentan los residentes más antiguos. El proyecto de Sota para esta localidad se situaba sobre una elevación del terreno, desarrollado en un borde del camino, con cinco lotes seguidos de viviendas agrupadas, en torno a espacios centrales de convivencia vecinal, con la forma orgánica de un gusano reptando. Como todos estos poblados, en una primera etapa contaron con electricidad y un abastecimiento de agua a las fuentes, colocadas en cada una de las cinco plazas diseñadas por de la Sota. Las viviendas se construyeron en una, dos o tres plantas, con los servicios propios del medio rural en cada corral, y la iglesia diseñada con formas sencillas en la zona de los servicios comunes. El poblado de Entre Ríos, de 1960, también se pobló con familias pobres llegadas de la Siberia extremeña, como se conocía al noroeste de la provincia de Badajoz, región montañosa, mísera y aislada. La falta de relación entre los llegados era asumida por la iglesia, que pronto polarizó las funciones sociales y asistenciales, según cuentan los pocos supervivientes de aquellos años. Una vecina que sabía leer y escribir fue la primera maestra de niños y adultos del poblado. La forma orgánica de un caracol con que se proyectó Entre Ríos propició su futuro crecimiento. En el espacio público central se levantó el ayuntamiento y el templo, el más singular de los edificios diseñados por Alejandro de la Sota en esta serie de poblados. Un enorme cilindro de ladrillo, casi ciego, con un porche perimetral, dando una solución sorprendente y moderna. Radialmente se alternan las calles peatonales y los viarios para carros y ganado. Las casas tenían, además del corral trasero, una sala y tres cuartos. En el proyecto de Sota, la cocina con chimenea y el aseo se construyeron en el corral fuera de la vivienda, con un pozo negro, hasta la construcción del alcantarillado unos años después. El agua llegaba inicialmente a las fuentes públicas. Baluengo es el tercer poblado que construyó en Badajoz. Se levantó en las cercanías de la presa de su mismo nombre. Espectacular obra de ingeniería con diseño futurista, sobre el río Guadiana y dentro del Plan Badajoz. Las calles diferencian, como era norma, al uso peatonal y al trasiego de vehículos rurales, desde los corrales traseros de las casas. El templo parroquial es una sencilla estructura de nave porticada. Para el ayuntamiento se proyectó un pintoresco y original edificio aislado y curvado, de dos pisos con torre de estrecho pináculo. Balcones en esquina y acceso por un espacio central cilíndrico con una escalera en espiral. Una obra con un atrevido juego de formas y elementos que hoy se destina a casa de la tercera edad. La Real Academia Gallega de Bellas Artes dedicó el Día de las Artes al arquitecto Alejandro de la Sota como uno de los máximos referentes del movimiento moderno de la arquitectura española. La Real Academia Gallega de Bellas Artes La Real Academia Gallega de Bellas Artes La Real Academia Gallega de Bellas Artes La Real Academia Gallega de Bellas Artes